que lo que ustedes dicen mi gente Marlon reacciona por aquí arriba lo ven, sígueme en mis redes sociales como Marlon Smith sin ninguna de las vocales, estamos rompiendo de verdura en todas las redes sociales, sígueme por todos lados porque Marlon reacciona y Marlon te enseña, vengo con otro nivel, feliz año 2024 por si no te saludé, vámonos de una vez con Desacatecolar, donde está la verdadera calentura pequital Desacatecolar, vamos para los colores de una vez, porque tenemos que darle para una canción nueva que está Yomel el Meloso y Tokicha, una canción del cual yo no sé el ritmo, no sé qué lo que es, sé que denbow, pero se llama Chivirica y no es putona, eh, Chivirica pero no es putona, es Chivirica pero no es putona ay se ve duro el video espérate porque me gusta, me gusta como entró, está tirando puyas de una vez y el video está excelente, me gusta déjame ver, yo tenía una Chivirica yo tenía dos menorcitas y las dos perritas eran altitas, yo tenía una Chivirica y la otra era una perversita ay yo tenía dos menorcitas y las dos eran altitas yo tenía una Chivirica y la otra era perversita o sea, Yaelín y la perversa, me gusta como entra de una vez denbow está duro, me gusta como empieza, vamos a ver cómo sigue el desenlace, porque la canción desde que la veo, el video está bacano, lo hizo brutal, Fils, buen trabajo lo que estoy viendo hasta ahora, no la caguen por favor y la canción entró heavy, vamos a escucharla de nuevo ay, 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 ay y no saca lo que ya no tiene que meter ni tampoco tiene que sacar pero compro una vaina que se compra en el colmado y se lo mete y se lo saca y se lo mete y se lo saca y tengo un trío molinia ahora no se quieren que si yo cuánto que si yo qué que si yo cuánto de que no se quieren chulear me guardan esa cosa moja y afeita yo no quiero hacerlo solo yo quiero hacer un trío yo no quiero hacerlo solo quiero hacer un trío eso está ya me lo pone lo mucho porque me sacan un vídeo de esa vuelta es me tumban el vídeo de por supuestamente moverse muy sexy déjame ni darle para atrás ni enfocarme mucho que siga volao que siga volao quiero un trío con lado quiero machelo y no saca lo quiero un trío con lado quiero machelo y no saca lo tú estás loco ah 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 sí tú estás loco se me va a caer la nuca si yo me hago a chuparte esa cuca yo se me va a caer la nuca si yo me hago a caer ay dios mío villafarro en la casa yo quiero meterlo a quemar ropa y quiero darte la boca chinga chinga yo también soy moca yo quiero a quemar ropa pone loca estoy moca yo quiero meterlo a quemar ropa y quiero darte la boca chinga 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 yo tenía dos menorcitas y las dos perritas eran altitas yo tenía una chivirica y la otra era una perversita ajá ella se quillan porque soy malo corita y como quiera yo la doblo cuando la veo en la pista perversita perversita chivirica chivirica perversita me gusta ese efecto que le pone ahí de noche como que no se ve como de noche tiene un poquito de ruido la que no sabe lo que es ruido en el vídeo como esos punticos raros que se ven pero estos son esos ruidos como a propósito y se ve bien me gusta chivirica chivirica perversita perversita chivirica chivirica perversita perversita chivirica 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 ch Leo, Leo, Leo Esa, esa, esa Vaina que tiene Esa, esa, esa A ver Ustedes ven eso Ustedes ven eso Ese bling bling Ese bling bling Lo hace Chuck Gold Y esa gente lo que hacen es Cadena fake Son como símbolos Tú sabes Esa vaina No original Todo eso Es bonito Pero no original Para que sepan Un dato solamente Chuck Gold Escríbalo en Chuck Gold.com Sin ninguna de las vocales Y ustedes se van a dar cuenta Que ellos venden Todo ese tipo de prendas Sin nada de oro Aunque venden oro también Y yo Tengo dos menorcitas Con este toque aliento Una la aplica singando La otra no pega dientes Tengo dos menorcitas Tengo dos menorcitas Que la aplican En esta vuelta Una la aplica Tú sabes Y la otra Que no pela No pega los dientes Una la aplica matando Y la otra no pega dientes Team Brutal Jonathan 16 Extra Over, Gary Film Develop Film Leury Film Estos tigres Hay par de film Ahí que hicieron Un buen trabajo En verdad Hicieron un buen trabajo Si yo tuviera dinero Me gustaría hacer algo con ellos Pero yo no tengo cuarto ¿Entiendes? Tú me entiendes Esto fue Marlon reacciona Cada vez que La loca esa Se junta con Jomel el Meloso Hacen palo Hacen esto Hacen vaina dura Suscríbete a este canal Dale a like Comenta Y estamos haciendo Cosas buenas de verdad Sígueme En mi canal principal Que se llama Marlon de Enseña Vengo con un video nuevo Por ahí Callado Ve y suscríbete Vete, 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 vete